La Ritura, Rupa Madrid ¿Quiénes somos? Somos, somos, somos la Ritura De fiesta con la Ritura hasta que amanezca Esto es para las chicas que están solteras y descansadas también Locas, salvajes, que andan por la ciudad No falte, trae a tu novio, a tu amiguita o a tu mamá Rupa, Candela Llama a los bomberos y a la policía Rupa, Candela Hasta los vecinos los van a gozar Rupa, Candela Somos la Ritura, tú sabes quién soy Rupa, Candela Ahora tú no te pones a cantar Mi chicas griten Aleluya Mi gente grita en Aleluya Todos griten Aleluya Porque esta noche termina el Rupa La Ritura del mundo Rupa No te lo pierdas el mundo Rupa Si estás tranquila te vas a moler Yo te pongo a bailar 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 Hey, 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 out Stop with me Para tomar los saltos Porque la música está muy buena Oye, brother, que se escuche En Harlem, Hollywood, Jackson y Mississippi Esto es Ruma, Cuba y España Pa' que la gente lo repita Rumba, candela Llamado con Pedro y a la policía Rumba, candela Hasta tu beso no lo van a gozar Rumba, candela Somos la renicora, tú sabes quién soy Rumba, candela Ahora pongo de forma a cantar Si mi chica grite, aleluya Mi gente grite, aleluya Todos griten, aleluya Porque esta noche es tremendo rumbón Con la renicora, tremendo rumbón No te lo pierdo, es tremendo rumbón Si estás tranquila, te vas a morir Yo te pongo a bailar 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 Rumba, pati Se forma el rumbón 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 ¡Dale! Yo te pongo a bailar Yo te pongo a bailar Poque tu no sube la mano Poque tu no sube la mano Poque tu no sube la mano Que tú no subes la mano